Hola, ¿qué tal? Y bienvenido al canal de Dilo en Tutos PC. El día de hoy vamos a realizar un diagrama de Pareto haciendo uso del programa Microsoft Excel 2016. Para este ejercicio vamos a suponer que somos propietarios de unas cabinas de internet y que el problema que se está presentando en este momento es que las personas no están ingresando al local. Por tal razón, hemos realizado una encuesta a 225 personas donde 10 de estas nos han dicho que la consecuencia de este problema es el mal servicio, 20 nos han dicho que es la falta de estacionamiento, 35 nos dicen que es el mal estado de la infraestructura, muebles y equipos, 10 que es por los precios altos, 80 dicen que la causa es el internet lento, 10 dicen que no hay diversidad de productos y 60 dicen que hace mucho calor. Lo que nos va a permitir el diagrama de Pareto es poder evidenciar cuáles de estas causas tienen un mayor nivel de impacto en el problema. De esta manera nosotros nos vamos a poder enfocar en las causas que verdaderamente están originando el problema. Entonces vamos a realizar el diagrama de Pareto. Para realizar el diagrama de Pareto lo primero que debemos realizar es ordenar la información de mayor a menor. En este caso la información tenemos que ordenarla en relación a la frecuencia. Entonces para ordenar esta información vamos a seleccionar los datos a ordenar, vamos a dirigirnos a la pestaña datos, vamos a seleccionar la herramienta ordenar. En esta ventana que se despliega vamos a seleccionar el encabezado de la columna a la que nosotros vamos a ordenar, en este caso frecuencia. El siguiente campo que dice ordenar según lo dejamos en valores, pero donde dice criterio de ordenación vamos a seleccionar donde dice de mayor a menor. Vamos a dar clic en el botón aceptar y ya estas causas nos han quedado ordenados de mayor a menor. Vamos a calcular ahora la frecuencia acumulada. Esta frecuencia nosotros no la vamos a utilizar en el gráfico, pero es necesario hacer el cálculo para luego pasarla a porcentajes. Entonces para calcular la frecuencia acumulada vamos a insertar la siguiente fórmula. Vamos a insertar el signo igual. Vamos a referenciar el primer dato de la columna frecuencia. Entonces nos queda así igual. B7 en este caso pues daría como resultado 80. Vamos a hacer el cálculo para el segundo dato de la frecuencia acumulada. Vamos a seleccionar el dato que calculamos anteriormente, o sea el 80 y vamos a sumarlo al segundo dato de la frecuencia. Vamos a dar enter y de esta manera lo que vamos a hacer ahora es jalar la fórmula para las demás celdas que están sin el dato y ya hemos calculado los datos de la frecuencia acumulada. Calcularemos ahora la frecuencia acumulada en porcentajes. Para hacer este cálculo pues nuevamente vamos a insertar el signo igual. Vamos a coger el dato, el primer dato de la frecuencia acumulada y lo vamos a dividir en el último dato de la frecuencia acumulada. Como este dato va a ir dividiendo cada uno de estos datos en el momento en que yo arrastre la fórmula, entonces para que este no se cambie en el momento en que yo empiece a arrastrar vamos a fijarlo con la celda F4. Vamos a dar enter y ya tenemos allí entonces el resultado de esta fórmula. Voy a arrastrar la fórmula para las siguientes celdas y ya tenemos entonces toda la columna de frecuencia acumulada calculada. Vamos a pasar estos datos a porcentaje, entonces vamos a dirigirnos a la ficha inicio y acá en el formato número vamos a seleccionar donde dice porcentajes y ya tenemos allí entonces el dato de la frecuencia acumulada como se requiere para el gráfico. Entonces lo tenemos allí, frecuencia acumulada en porcentajes. Para la ley 80-20 como lo que se desea en este momento es calcular cuáles son las causas que están generando el 80% del problema porque pues lo que hace Pareto es eso, poder enfocarnos en las causas que verdaderamente están conllevando al problema. Entonces vamos a introducir acá el 80% y este 80% va a ser igual para todas las causas. Queremos identificar entonces el 80% de cada una de estas causas. Bueno hemos terminado entonces con los cálculos que se requieren para elaborar el diagrama de Pareto. Entonces vamos ahora a insertar este gráfico. Para insertar el gráfico vamos a seleccionar entonces las causas, vamos a seleccionar frecuencia y frecuencia acumulada en porcentajes. Vamos a seleccionar las demás causas. Luego vamos a seleccionar, mira que el total no lo he seleccionado, si eso no lo incluyo en el rango. Voy a dar clic en la ficha insertar, vamos a desplazarnos al grupo de comandos gráficos. Vamos a buscar aquí el comando que diga insertar gráficos de columna de barra. Hacemos un clic, seleccionamos la primera opción que dice columna agrupada en 2D. Bueno tenemos aquí el gráfico, vamos a configurar para poder hacer el análisis de Pareto. Entonces voy a seleccionar acá las barritas de color azul porque las naranjas están muy pequeñas. Voy a dar un clic derecho sobre esa barrita que he seleccionado. Voy a seleccionar acá donde dice cambiar tipo de gráfico de series. La primera serie pues está haciendo referencia a la frecuencia, la segunda serie está haciendo referencia a la frecuencia acumulada en porcentajes, o sea la de color naranja. Tenemos acá entonces una vista previa de cómo va quedando nuestro gráfico con las configuraciones que nosotros vayamos haciendo. Entonces en este caso para la serie 1 la voy a dejar así, está bien, así la requiero. Para la serie 2 voy a cambiar acá el tipo de gráfico. Voy a seleccionar aquí donde dice línea apilado con marcadores. Mira ya aquí cómo ha cambiado y también voy a activar acá donde dice eje secundario, porque entonces el eje con que se debe medir la frecuencia acumulada es en porcentajes. Listo, una vez he realizado estos pasos vamos a dar clic en el botón aceptar y ya tenemos el gráfico muy similar ya a lo que es un diagrama de pareto. Vamos a configurar ahora los ejes, los ejes, el eje del lado izquierdo. El máximo de personas que nosotros hemos encuestado es 225, entonces tenemos que configurar este eje para que el número máximo sea 250 y en este caso al lado derecho vamos a configurar el eje de los porcentajes para que llegue únicamente hasta 100. Entonces voy a dar un doble clic acá en el eje, se abre este panel, en este panel entonces voy a seleccionar acá donde dice límites del eje, acá que diga 0 y en esta parte pues dijimos que el máximo de encuestados eran 225 personas, voy a fijarme que sea este valor, sí, es 225 personas, ya lo tenemos. Vamos a configurar el eje de los porcentajes, otra vez nuevamente doble clic, voy a dar clic en esta opción que dice opciones de eje y aquí vamos a seleccionar donde dice opciones de eje, vamos a cambiar acá de 0 a 100%, entonces en este caso 1, damos enter y ya tenemos los cambios que se requieren para el gráfico, vamos a trazar ahora una línea en el gráfico para que nos marque cuál es el límite del 80% y de esta manera facilitarnos el análisis que nosotros necesitamos realizar, entonces vamos a insertar una nueva serie a este gráfico, para esto voy a seleccionar el gráfico, voy a fijarme que esté en la ficha diseño, voy a dar clic en la herramienta que dice seleccionar datos y aquí en las series vamos a agregar una nueva serie, entonces damos clic allí donde dice agregar series, aquí donde dice nombre de la serie vamos a seleccionar el encabezado de la serie, en este caso ley 80-20 y esto que aparece acá lo voy a borrar y voy a seleccionar el rango de los datos que dicen 80%, una vez he realizado esto voy a dar clic en el botón aceptar, nuevamente clic en el botón aceptar, ya la línea debería aparecer, vamos a hacer una cosa aquí para ver qué es lo que, por qué no nos aparece, voy a dar clic derecho sobre el gráfico, cambiar tipo de gráfico, entonces acá nos aparece la nueva serie que hemos ingresado, voy a cambiarla acá a línea, voy a cambiar la línea, voy a darle clic en el botón aceptar y mira que ya esta vez sí lo tenemos, bueno, para un mejor análisis lo que voy a realizar en este momento es mover el gráfico a una nueva hoja, entonces voy a seleccionar el gráfico, voy a dar clic acá en la ficha diseño y voy a darle clic donde dice mover gráfico, aquí voy a seleccionar donde dice hoja nueva y voy a darle un nombre a este diagrama, entonces voy a seleccionar acá, por ejemplo, pareto sala internet, entonces hoja nueva, pareto sala internet, voy a dar clic en el botón aceptar y este gráfico se pasa a una nueva hoja, bueno, ya lo demás es de diseño, si tú quieres cambiarle por ejemplo el fondo, si tú quieres agregarle un título, cambiar el título, por ejemplo, acá que diga pareto, por ejemplo, como le habíamos puesto antes, pareto sala internet, también si tú quieres, por ejemplo, para una mayor claridad, darle un nombre a cada eje, por ejemplo, acá en el eje izquierdo, pues sería la frecuencia, al lado derecho sería la frecuencia acumulada y aquí sería la tabulación de los datos, si eso cómo se hace, pues seleccionas el gráfico y das clic acá donde dice agregar elementos de gráfico y empiezas en esta parte de los ejes, agregar los ejes que tú quieres que aparezcan allí y cambiar el nombre, bueno, qué análisis nosotros podríamos hacer de este diagrama, entonces mira cómo aquí la línea del 80% se cruza con la frecuencia acumulada, en este caso si nosotros trazamos una línea de esta manera, entonces nos vamos a dar cuenta que para darle solución a un 80% de las quejas o insatisfacción que están teniendo nuestros clientes, nosotros debemos enfocarnos a darle solución a la causa del internet lento, mucho calor y mal estado de la infraestructura, muebles y equipos, entonces por ejemplo para el internet lento, pues adquirimos un plan con mayor velocidad, mucho calor, pues no sé, compramos ventiladores o un sistema de aire acondicionado y el mal estado de la infraestructura, pues debe referirse yo creo a que le falta un poquito de pintura o que los equipos de pronto están un poco desactualizados, entonces sería como invertir en esa parte, de esta manera nosotros le daríamos solución, entonces a la insatisfacción que tienen los clientes en un 80%, entonces esta es la utilidad de esta herramienta, se utiliza muchísimo para mejoramiento continuo, para cualquier problema, para cualquier proyecto que nosotros nos tracemos, esta herramienta es muy útil, bueno y no siendo más pues te agradezco por tu tiempo, si te gustó el vídeo dale me gusta, si tienes alguna inquietud o quieres agregar algo más, puedes escribirlo en los comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal, muchísimas gracias y hasta una próxima.